Se acerca el final de estos Play It, Mad Lions ya clasificó, GAM ya clasificó, faltan dos cupos, PSG está esperando rival, y ese rival viene, peteco, de este encuentro entre PNG y Viking InSports. Eso para tu macaco, más delicia, el brasileiro va a jugarse la vida en esta serie, ahí arriba, ya empezamos con la poca seriedad que nos va a utilizar. ¡Aguanten la falufa! Esto parece la cajeta de mi ex, todo abierto, loco, es Mulder abierto, Rumble abierto, Skarner abierto, se quieren dar masa desde el principio, loco. El campeón brasilero y el segundo puesto de la VSS se juegan absolutamente todo en esta partida, su permanencia en Worlds 2024. Veíamos que pegaba el primer golpe viking llevándose la primera larva, no, peteco, que es raro que peleen las larvas, no es común. Por lo general, uno se lleva las larvas y el otro el dragón. Es que usted no entiende el mítico brasileño, es que los brasileños se quieren llevar todos a un goloso, ahí vemos que van a matar a Odininho, a Odininho, a Odininho, a Odininho, ¡Premere sangre para PNG en Meneño! Un minuto once y pega fuerte el equipo de Pain Gaming, los brasileros se quedan con la primera sangre, el primer dragón y las cuatro larvas del vacío, empieza Peteco, los brasileros marcando la cancha. Estamos viendo la cámara auxiliar que lleva el brasileño, el segundo dragón de la partida, cuidado, cuidado, cuidado con el mechero, se viene el mechero, cuidado que está ahí del otro lado, Scorpio, esco... Opa, opa, terrible bailadina que le hace lo dirino, pero no, otra que para Pain Gaming, sí. Cuidado, Peteco, porque el equipo brasileño se lleva la ventaja en Kill, se lleva la ventaja en Larva, se lleva la ventaja en Dragones, pero la ventaja de oro es de los vikingos. Los hijos del gordo guardecratos no quieren soltar la partida, van a pelear con garra, agarran ahí el H y se la clavan en el medio del ojete a Ronaldinho. No quieren soltar este Heraldo, ya soltaron demasiado, loco, pará, va a caer la segunda torre a favor de los vikingos. El Udine Time está pico pala, pico pala, cuidado que va a ser Heraldo, y ahí está Heraldo para Pain Gaming, torre para los vikingos. Está complicado, está complicado, o sea, por un lado vos decís, epa, loco, esto la gana lo brazuca, pero por el otro lado vos decís, loco, pero los vikingos tienen más oro. Entonces, ¿qué es esto, loco, la reconquista de 1492 de Napoleón? ¿Eh? Pero, dejá las drogas, peteco, Dios mío, cuidado que hay flash de Skarner, cazan al midlaner de vikings, va a morir, utiliza la última y cuidado que está muy bajo de vida Skarner. Y es uno por uno, se termina al menos llevando la vida del jungla de Pain Gaming. Pero, ¿qué weá? Tres horas, una Tristana pegándole a un Spiro y no lo mataban cuando veíamos el primer dragón para los vikingos, cuidado con el Wombo Combo. ¡Ay! Rompieron el ojete a la Nico, al Rumble también, hacen su pato escurpeado. Se escapa Tristana después de reventarle el ojete a la pelotuda del sol. Cuidado que los vikingos empiezan a tomar ventaja en la partida. ¡Ah! Pisamos el minuto 22, pisamos el midgame, cuidado que Skarner falla la ulti, quería iniciar. El que no falla es el soporte de vikings que junto con el tirador terminan llevándose a esa Nico. Pain Gaming tiene que salir de ahí, Skarner está completamente rodeado a uno de vida el jungla brasilero. Bien, Smulder lo ejecuta 2 por 0 para el equipo vikingo y esto puede ser varón. ¡Ay! Los vikingos se hicieron cacona, eran 5 contra 3 y aún así tuvieron que correr como putetas. Encima se llevan a la Leona, un desastre, un desastre tu muchechiño. Empuja Pain Gaming que ya perdió la ventaja inicial. 2K de oro de diferencia a favor del segundo sit de la VSS. Al menos intentan equiparar un poco las cosas con esa torre tier 1 de mid. Cuidado que había iniciación luego de llevarse el dragón muy mal a Ultimate. Del tirador de viking, cuidado que está muy mal parado el equipo vietnamita. Se llevan a Smulder, se llevan a Leona, Rumble está soñando a todo el mundo. Ahí está el mid laner brasilero saltando, saltando. Cuidado que se van a llevar también al top laner de vikingos. 3 por 0, varón para Pain Gaming, petico. Cuidado. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Ahí se encanta. ¡Ay, lo brazuca tan finísimo! Sí, penteco, lo que también está finísimo es tu mufa. Acaban de matar a dos jugadores de Pain Gaming. Tienen que replegarse. Aunque ese varón terminó dándoles la ventaja que no tuvieron en toda la partida. Cuidado que lo cazan al soporte de Pain Gaming mientras se están tirando todo en la botlane, penteco. ¿Pero qué ha pasado? Caí a esa torre de inhibidor de bote Cuidado que los empezaban a cazar a los vikingos Completamente fuera de posición Tenemos doble pantalla El tirador de Pain Gaming hace lo que quiera Se lleva una kill El mid laner de Pain Gaming se está haciendo un 2 contra 1 Se lleva una y se escapa Petico tremendo Me mames, me pasé de puta Me mames Le van a dejar el hurto como la cabeza de una garza Ahí estamos Le cogieron todo el culo Pero por lo menos hizo tiempo para que se intente Hacer ese dragón el pereje ¡Ay papá! ¡Cuidado con ese ramble! ¡Que me chere tú! ¡Me chere tú en el culiño! Encima se llevan el dragón ¡Se caen a pedazos Los nórdicos esto! ¿Pero qué van a hacer nórdicos? ¡La puta que los parió! ¡Pero si viven en la villa acá de la esquina! ¡Loco! ¡Anda a cagar! ¡Pain Gaming tira la segunda tier de mid! ¡Cuidado que van a sediar la torre de inhibidor de mid! ¡Ya cayó la torre de inhibidor de bot! ¡Va a caer seguramente el inhibidor de mid! ¡Peteco Pain Gaming quiere quedarse en el mundial! ¡Llamó Torre y dijo que le va a meter el martillo en el corrugado a estos hijos de puta! ¡Qué barbaridad que se hagan llamar vikingo! ¡Cuidado que lo cazan al bolundiño! ¡Ahí está! ¡Otra vez se muere león a terrible iniciación de mi gay! ¡Dime que la quecha tu madre va a ganar! ¡Va a ganar lo brasileño a peteco! ¡Aaaaaaah! ¡Legende de verdad! ¡Pero peteco que carajo tiene que... ¡No loco vos estás muy mal! ¡Vos estás muy mal! ¿Qué te pasa? ¿Qué toca la computadora? ¡No! ¡Dejá terminar la partida! ¡Dejá terminar la partida! ¡Es que hoy va a tener fechín aquí dentro de mi barraco! Segunda partida de este mejor de tres donde se decide el primer eliminado de los play-ins de los Worlds 2024 peteco! ¡Estamos viendo una shivana jungla! Y obvio pendejas son vikingos que quieren, dragones, skyrim, ¿no? Ahí vemos que la dragona justamente se quedó... ¡Uy cómo la boludió! ¡Cómo la boludió la larva! Con la complicidad de esa larva, vikings, no puede quedarse ni siquiera con una de las vacuolarvas. Van a ser tres para PNG. Y otra vez, peteco, ¿no hacen lo de quedarse uno con las larvas y el otro con el dragón? ¡Ah, que vos no entiendes, pendejinha! ¡No entiendes las jucatiñas del choco bonito de los brasileros! ¡Ahí está, está, mira, mira ese flanco, papá! ¡Uy, tiene que rajar! ¡Ahora tira el clín! ¡Pero boludo, cuidado que te van a rajar el orto! ¡Ahí la shivana se caga muriendo! ¡Terrible dungeon meji! ¡Se mandan ahí, se lo hacen al churrasco, a la pobre dragona! ¡Va a ser seis larvas para PNG, al menos que los vikingos hagan algo! ¡No van a ser una poronga! ¡Viene el helicóptero! ¡No pasa nada! ¡Larvas para PNG! Empiezan con la ventaja en larvas, empiezan con la ventaja en kills, empiezan con la ventaja en oro ¡Minuto catorce! ¡El heraldo ya está en la grieta! ¡Van a ser el segundo dragón de la partida! ¡Podría ser primero para PNG, segundo para Vikings! ¡Cuidado que hay iniciación del top laner brasilero! ¡Va a ganar la teamfight! ¡El equipo brasilero empieza pisando firme! ¡El campeón de la Sebelol! ¡Del otro lado Cazante se llevaba a Bardo! ¡Cuidado que lo pueden encerrar a Cazante! ¡Se tira abajo! ¡Torre está muy bajo de vida! ¡Ahí donde llega la habilidad de Jin lo van a perseguir! ¡Cuidado con Jax! ¡Cuidado con Jin! ¡Quién se va a llevar la kill! ¡Se tira Cazante y viene! ¡Cae! ¡El KS de Jax 5 a 1! ¡El marcador global! ¡Y peteco! ¡Me parece que ya tenemos rival para PSG! ¡Y esto amerita un bailecillo! ¡No! ¡Pteco! Víkings todavía no suelta la partida ¡Cuidado que los quería cazar al tirador de Víkings en la Mid Lane! ¡Pteco! ¡Buenas rotaciones del equipo brasilero! 4K de daño de ventaja antes del minuto 20 ¡Tienen el heraldo servido para ellos! ¡Las cosas pintan muy bien para el campeón de la Sebelol! ¡Cuidado que van a cazar en voz pantalla dividida, lo van a matar es segunda muerte para el equipo de Viking, quieren matar a Cazante es un Cazante, está complicado defiende la torre como puede ahí caía la ulti, que Cleans que metió Peteco Pain Gaming le podrá jugar de igual a igual a PSG Peteco, recordemos que Pain Gaming está jugando en el lower bracket porque salieron 2 a 1 contra el PSG, no fue un stop los brasileños van a llamar ahí al y ese flash que acaba de tirar la popa, ah yo no te puedo creer, acaba de tirar un flash a 2 cm de distancia, inexplicable una miopía al hijo de puta que no le entra en el ojo, segundo dragón para PNG, minuto 21 pasamos al minuto 23, cuidado que intentaban cazar al Acejuani, no es el mejor objetivo para golpear, cuidado que hay un flanqueo con STP tiene que flashear Bardo Casante se tira, no tiene daño va a llegar todo el equipo rival saltase Juani, flashea escapa, cuidado que está muy tocada Cali, termina cayendo 1 por 0 a favor de Viking, tiene que salir el tirador de PNG, 1 por 1 ahora, Bardo que otra vez sobrevive a 1 de vida y va a sobrevenir, Bardo tremendo peteco ulti del tirador se termina llevando a Casante como dieron vuelta a la Team 5 pero que disparate como juegan estos brazuca, loco va a ser varón para Pain Gaming que cada vez se acerca más a la victoria los hijos no reconocidos de Romario se van a llevar el tercer dragón tercero para ellos cuarto de la partida completo control de los brasileños de la partiteña cuidado que la quieren hacer churrasco a la Acejuani uy, le tiraron de todo carneadísima mirá esa ulti de Bardo tremendo igual le rompen el caquero le hacen sonar la flauta arrugada 2 por 0 para Vikings pero no alcanza la tier 2 de Midkay a favor de Pain Gaming pendeja a minutos de que los brazucas se jueguen todo contra los hijos de Mbappé que buen juego el de Pain Gaming Impeteco ordenado con buenas mecánicas buena macro ahí vemos que iniciaban otra vez otra vez el tirador con un cleanse perfecto para Salera y un muy buen flanqueo del Jax a uno de vida Poppy no se muera y ulti de Shin a ver si termina matando a alguien doble kill para Kali Impeteco se puede terminar acá a Kali tira el Sonia se escapa Casante que le pegan 400 millones de veces y no lo matan ahí está 3 por 0 para Pain Gaming va a ser varón peteco cada vez más cerca de la victoria eh loco vamos vamos corran boliña se creen vikingos pero no son todos de India no bueno si 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 sin ir al filo de la funa nosotros no somos nosotros pero claro loco vamos nosotros vamos a la partida mejor hay varón para Pain Gaming cuidado que había una muy buena ulti de Poppy para soñar se Juani está super dura peteco igual la terminan matando llega tarde esa ulti de Bardo había ulti de Shin para ver si podían matar esa tristana no podían cae la torre de inhibidor de mid cae el inhibidor de mid a unos pocos minutos peteco Pain Gaming de hacer historia de llegar a la final del upper bracket enfrentarse a PSG por un lugar en Worlds 20-24 jugada de Jax peteco gana la partida acá gana la partida acá cae al tirador de vikings va a caer también el support doble kill para Jax terrible jugada peteco pero anda cagarete muchacho tiene terrible termo Stanley entre las piernas y no nos entiende loco y vemos a Pain Gaming ganar 2-0 los vikingos para casita mandale alfajore a tu vieja porque acá te vas papito PSG Pain Gaming se van a jugar un lugar para Worlds 2024 y obviamente que este video lo tenemos que terminar con que pendeja o no